Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 Segundos y vamos de inmediato con el primer tema del día, que es un tema netamente económico. Escuchen bien este dato del DANE, ¿no? Dato del DANE. En los ocho meses corridos del año, la economía colombiana cayó en el 8.1%. 8.1% cayó la economía del país. De julio a agosto, el grupo de actividades en el que está en la construcción a la industria sí logró crecer. Hubo un crecimiento de la industria de la construcción del 3.04% según el informe que entrega el DANE. En la actividad manufacturera, en agosto, hubo una caída del 10.6%. La actividad manufacturera y el estimador temprano para ese sector apunta a un alivio a la mitad de la caída de la producción del 4.6%. La situación hoy no es la mejor en Colombia y, desde luego, la economía seguramente va a seguir cayendo en el transcurso de los dos últimos meses que faltan para terminar el año. Pero la cifra oficial es esa. Reducción de la economía en Colombia en el 8.1%. El anuncio de algunos concejales de Cúcuta de levantar a la fuerza las vallas que impiden el acceso al Parque Santander está previsto para el día de mañana. Hasta el momento, la idea se mantiene en pie y son varios los concejales que apoyan esta iniciativa a raíz de que el alcalde tercamente mantiene cerrado el lugar de la ciudad desde hace seis meses, afectando el sector comercial de manera arbitraria. Lo cierto sobre este anuncio es que a muchos les agrada la idea de levantar las vallas, pero sería contrariar un decreto del alcalde de Cúcuta. Por ahora no se sabe si esa advertencia se vaya a cumplir el día de mañana, así como se anunció por algunos concejales que ven cómo desde la alcaldía de Cúcuta se está impidiendo el libre ejercicio comercial de decenas de comerciantes que ya no resisten más el cierre del respectivo lugar. Si las cosas marchan como están previstas en materia política, se llevaría a cabo en los próximos meses la conformación de un nuevo movimiento político en Colombia que estaría conformado por dirigentes del país, especialmente senadores de la República, que se han apartado de diferentes partidos, entre ellos del Partido Liberal y del Partido de la U. ¿Quiénes podrían estar en ese movimiento cuyo nombre es el siguiente? Liberales Socialdemócratas. Los que inicialmente están son estos 11 senadores. Roy Barreras, que acaba de renunciar del Partido de la U. Guillermo García. Roosevelt Rodríguez. Horacio Serpa, hijo del doctor Horacio Serpa Uribe. Andrés Cristo, dirigente del Partido Liberal oriundo del Departamento Norte de Santander. Germán Hoyos. Jaime Durán Barrera, del Departamento de Santander. Temístocles Ortega, Ríster López, Fernando Velasco y Rodrigo Lara. Serían las 11 personas que estarían precisamente haciendo parte de este nuevo movimiento político nacional. Liberales Socialdemócratas. Una vez más, el Consejo de Cúcuta decidirá para el mes de diciembre la escogencia del nuevo personero de la ciudad, cuyo proceso se ha visto interrumpido en más de tres ocasiones. La noticia tomó por sorpresa al anterior candidato para el cargo, Manuel Salazar Chica, quien participó y obtuvo los más altos puntajes. Por ello, expresó que ahora seguirá reclamando sus derechos ante la justicia. Chica asegura que la iniciativa nace viciada y que en ese sentido no respalda la nueva convocatoria que ha iniciado el Consejo Municipal al considerar que son acciones contrarias a la ley. De todas maneras, el Consejo de Cúcuta tiene la potencia directa de escoger al nuevo personero de la ciudad. Estos son los resultados del sondeo digital del día de ayer. ¿Usted cree que promover una revocatoria del mandato del presidente de la República, Iván Duque, es un absurdo? Sí, 61%, no 39%. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros y participar en nuestros sondeos digitales. Hoy tenemos uno nuevo sobre un tema que está preocupando directamente a nuestra región. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que las trochas entre Colombia y Venezuela están siendo controladas de manera efectiva por parte de las autoridades y el Ejército Nacional? ¿Sí o no? Lo invitamos a que ingrese ya mismo a nuestras páginas de Facebook y Twitter. Nos encuentran como arroba Magazine en la Mira. Déjenos su comentario. Esta semana se presentará en Bogotá, directamente en el Ministerio de Salud, por enésima vez, el proyecto de la construcción del nuevo hospital del municipio de Villa del Rosario. Repito, esta semana se protocoliza el proyecto ante el Ministerio. Esperamos que en esta oportunidad el proyecto del nuevo hospital para el Rosario salga avante y salga exitoso. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias!